Son regiones de Colombia, regiones geográficas, naturales, que nos identifican. Cada una de ellas tiene su identidad, cada una de ellas tiene su propia cultura, su propia culinaria, sus ritmos musicales. Entonces, forman parte de esa riqueza de la diversidad colombiana de la que tanto nos tenemos que sentir orgullosos. Mi canto es un homenaje a esa tierra tan querida, la encuentro a cada instante, es la razón de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Galito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!